En el año 2020, la periodista colombiana Ginette Bedoya Lima ganó el premio mundial de la libertad de prensa por parte de la UNESCO. Sin embargo, esta misma periodista lamentablemente años atrás, en mayo del año 2000 para ser más exactos, fue secuestrada y abusada sexualmente mientras investigaba una historia en Colombia. Y esta es su historia. Bienvenidos a un nuevo video, si te gusta este tipo de contenido suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Hace ya 22 años, Ginette Bedoya Lima era periodista de justicia del diario El Espectador. En ese entonces contaba con tan solo 26 años de edad y sus investigaciones sobre la cárcel modelo de Bogotá pronto la convertirían en una defensora de los derechos de los privados de la libertad. De hecho, en esa época lideró campañas de educación y financiación para una prisión que con suerte gozaba de agua y electricidad. Fue entonces que ocurrió algo en verdad nefasto y ruin. Todo sucedió un 25 de mayo, cuando ella supuesta honestamente tendría una entrevista con Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero, un recluso y líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, que no es más que un ejército ilegal que luchaba contra las guerrillas. Dicho encuentro se llevaría a cabo como parte de un reportaje sobre el tráfico de armas que a todas luces efectuaba en aquellos años dentro de la prisión. Sin embargo, toda aquella planeación y concertación de la entrevista no fue nada más que una vil trampa que, inevitable y corruptamente, contó con la complicidad de los policías que en aquel entonces se encontraban a cargo de la cárcel dominada, modelo. Eso según las investigaciones posteriores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o en otras palabras más fuertes y claras, que este lamentable ataque contó a todas luces con la complicidad de los funcionarios del Estado, los cuales para colmo son los responsables de salvaguardar la vida e integridad de los ciudadanos colombianos. A partir del encuentro en aquella cárcel entre Ginette Bedoya y sus atacantes, la historia se vuelve más turbia y escabrosa. Una vez que sus captores la tuvieron cerca, acto siguiente la secuestraron e inmediatamente se la llevaron en un auto para después comenzar a retenerla, por un periodo de cerca de 16 horas en las que lastimosamente la periodista fue primeramente torturada y finalmente, ya sabemos, no solo por uno, sino por varios miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia. Este es un mensaje para el periodismo en Colombia, le dijeron en un recado que inicialmente iba dirigido para la prensa que se atreviera a cuestionar las prácticas atroces de un ejército creado para supuestamente defender al país de la amenaza guerrillera y comunista. A partir de ahí, la historia de esta mujer se vuelve trágica y muy confusa. Ginette Bedoya Lima tenía 26 años cuando empezó este martirio, era periodista de judiciales, una peligrosa rama del periodismo que gracias a su valentía y pasión por su trabajo aún sigue ejerciendo. Cuando el caso fue dado a conocer a la opinión pública unos días después, Bedoya apareció entre las cámaras llena de moretones y vendas en el rostro y en el cuerpo, pero en aquel momento nadie reportó, ni ella misma denunció, que además de haber sido secuestrada, fue sexualmente abusada. Sin embargo, con el tiempo y al pasar de los días, los detalles del secuestro se empezaron a saber a partir de testimonios paramilitares y de Bedoya misma, que decidió convertir su historia, a pesar del costo emocional que ello significa, en una bandera para las mujeres víctimas de abuso sexual. La justicia colombiana en los momentos que quiso investigarlo logró declarar el caso de lesa humanidad, salvándolo de una prescripción y condenar así a tres paramilitares a decenas de años de prisión. Los expedientes aseguran, sin embargo, que al menos 25 hombres estuvieron involucrados en el crimen. Aunque el Estado le ha pedido perdón y le dio una indemnización de 24 millones de pesos, unos 10 mil dólares en su momento, Bedoya dudó de la autenticidad de ese perdón y rechazó el dinero. La periodista posteriormente se convertiría en subdirectora del periódico más importante del país, Cafetero, El Tiempo, y hoy en día, es también una líder mundial de la causa por el derecho de las mujeres a ejercer el periodismo libremente y vivir de manera digna. A lo largo de esta etapa ha sumado muchos logros no solo personales, sino también logros sociales que se ven en plena visibilización de este mal que aqueja no solo a Colombia, sino al mundo entero. A ella en particular se le han otorgado merecidamente decenas de premios, los cuales la han ayudado a dirigir una organización denominada No es Hora de Callar, que en un principio estaba destinada a ayudar a mujeres a lo largo y ancho de todo el país colombiano, pero que en la actualidad y tras la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahora cuenta con una mayor financiación para investigación y fomento de memoria. Pese a estos impresionantes éxitos y logros profesionales alcanzados desde su ataque criminal, Dínez Bedoya sigue sin poder pasar la página. Y es que al parecer, el daño fue tan grande que ahora la sombra de la revictimización ha hecho imposible que Bedoya logre cerrar las heridas, y al contrario, esta situación ha abierto a otras de una manera colateral. Y es que en el país colombiano no solo es ella quien ha sufrido las consecuencias de la incipiente presencia de estos grupos armados, ya que en la actualidad el pueblo colombiano siente o tiene la percepción de que ningún grupo armado, producto de la guerra en Colombia, ha matado a tantas personas y de manera tan cruel como estos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. Bedoya después de sobrevivir a su duro ataque, que casi le causa la muerte, debió continuar su lucha, pero ahora en las Cortes colombianas, ya que la defensa del Estado era encabezada por el exministro y político conservador Camilo Gómez Alfate, con el cual se enfrentó fuertemente para lograr algo de justicia entre las leyes de aquel país. Durante seis meses la periodista preparó el alegato a partir de su diario junto a los abogados de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y tras 12 declaraciones que rindió ante la Fiscalía colombiana y decenas de entrevistas que dio por el mundo, se encontraba agotada, pero pese a ello decidió continuar a pesar de que dicho camino le significó revivir aquel terrible episodio. Entonces ocurrió algo que sumamente dejó a muchos colombianos malamente sorprendidos y algo molestos ya que durante una audiencia virtual, Gómez en nombre del Estado se retiró de manera imprevista alegando falta de garantías, de imparcialidad y un supuesto prejuzgamiento de los magistrados en condena hacia Colombia. Esto no haría sino enfurecer a la periodista afectada y víctima quien reviró su acto de escapismo diciendo lo siguiente, se portaron como unos gañanes, no solo asumen lo que pasó con el Estado como responsabilidad de ellos, lo que es un grave error y una gran ignorancia, sino que además no manifiesta en el más mínimo sentido de la empatía y la solidaridad. Sin embargo, posteriormente a la conducta presentada por Gómez Alzate, Bedoya enfrentaría un nuevo contratiempo, ya que tan solo dos días después de la declaración ante la corte, una de las tres hernias que tiene y la espalda baja se inflamó y tocó la médula espinal. Ginette Bedoya quedó tiesa en el piso de su casa, donde vive con una gata y tuvo que llamar a los paramédicos y arrastrarse hasta la puerta para poder abrir. Pasó una semana sin caminar y un mes andando con bastón. Desde entonces está en terapias, pero la espalda le sigue doliendo. Cada vez que vuelvo a revivir lo que pasó, mi cuerpo lo manifiesta, comentaría tiempo después. Las lesiones del maltrato durante su abuso dejaron cicatrices, pero también ha desarrollado otras condiciones que según ella son expresiones del tormento emocional, una aguda dermatitis en el pecho, tinitus en el oído izquierdo y varios episodios de depresión se añaden a las hernias de la espalda como rezagos colaterales del abuso y la golpiza hace 22 años. Por suerte para esta valiente mujer, su historia finalmente tuvo un lugar alentador y de triunfo ya que en el año 2021, en el mes de octubre para ser más exactos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de Colombia por los agravios cometidos a la colombiana Bedoya, Lima, en lo que es considerado hasta la fecha como una histórica decisión. Dicha decisión fue publicada un 18 de octubre, en donde se especifica claramente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de Colombia por la violación de derechos de Bedoya a la integridad personal, la libertad personal, el honor y la dignidad, la libertad de pensamiento y expresión y por el incumplimiento de su deber de diligencia, con lo cual ordenan al Estado colombiano a indemnizar e implementar diversas medidas y programas para proteger a las mujeres periodistas en el plazo de un año a partir de la notificación de la sentencia. Con esto llegamos al final, déjame saber cuál es tu opinión, si el video te ha gustado dale like y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas de próximos videos como este, hasta la próxima.